a brindarle esto a la gente que está aquí, eso es precioso. Dejamos al señor del huerto en la tribuna de los pobres y tenemos ya aquí en la alameda principal al señor del prendimiento de Capuchinos para Málaga, así suena el Domingo de Ramos. ¡Gracias! 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 Y este trono pesa, y este trono viene de allí arriba, de allí arriba que se dice pronto del entorno del ejido, de la calle San Millando, que tiene la Casa del Pantada, por cierto, recientemente restaurada, y eso es bajar, y es, claro, cuando hablamos de cofradillas que vienen de muy lejos, esta viene de lejos, y viene de una empina. Lejos y alto. Y alto. El bajar todavía, porque va bien en fresquito, luego la subida hacia allí, pero llegan, y llegan bien, y llegan alegres, y hacen un encierro de los multitudinarios, que ya son la mayoría de los encierros, pero este es un clásico. Claro. Y Málaga, el prendimiento, cuando se ve fuera, es Málaga, ¿no? Yo me acuerdo, y es siempre inevitable hablar de cuando la JMJ de Madrid, ¿no? Cuando el prendimiento fue, tuve la oportunidad de ir allí a verlo, y claro, era como estar andando por Málaga, porque había muchísima gente de Málaga allí en Madrid, aquella madrugada, aquella noche, y la gente de fuera lo veía y decía, es que es impresionante, ¿no? La Virgen de la Concepción en la Triuna de los Pobres, y ya tenemos aquí con nosotros a la Virgen María Santísima del Gran Perdón, la capuchinera para toda Málaga. La Virgen María Santísima del Gran Perdón La Virgen María Santísima del Gran Perdón La Virgen María Santísima del Gran Perdón Hay un canto muy especial, si tú has estado en la salida y en el cierre también, cuando los dos tronos se ponen en paralelo, han salido en paralelo, después también en paralelo, y lo hacen los propios hombres de trono, ¿no? Se le dice a la capuchinera, ¿no? A la Virgen del Gran Perdón, y lo besen, y fíjate que llevan horas y han subido y han bajado y tal, y lo entretienen, y le entretienen. Juan Carlos, muchas gracias, te hemos entretenido mucho a ti, muchas gracias por estar con nosotros. Y como hablábamos antes, ¿no? Llevo tres años, tres por cofradías, pues esperemos llegar a las cuarenta y tantas que son. Muy bien, gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Rafael. Vamos a una saeta que se está cantando desde Calle Fajardo. Vamos a una saeta que se está cantando desde Calle Fajardo. Vamos a una saeta que se está cantando desde Calle Fajardo. Desde el balcón, desde el balcón, en la calle Fajardo, cantándole, lanzándole una saeta, de las que nos gustan escuchar, en una calle recogida, ¿verdad? Eso está muy bien. La Virgen del Gran, perdón, la tenemos aquí ahora a la capuchinera. Veíamos la imagen de la concesión que andará, no sabemos todavía si ya ha pasado por la teruna de los pobres, en todo caso, y estamos también a la espera de la salida. Está realizando ahora la estación de penitencia en la catedral, la cofradía de la salutación. Una cofradía del prendimiento que, vuelvo a insistir, ha sabido hacer bien en todo momento en los deberes. Hubo un momento en la historia que era la única hermandad de pasión, de gloria estaba la divina pastora, de gran devoción en el barrio de una manera particular y en otros puntos de la maga en general también, evidentemente, pero ciertamente era esto. Luego, y fue, bueno, vinieron otras cofradías más, alesianos. Estuvo también la, y está Dulce Nombre, el cariño se sabe repartir bien, y esta es la más antigua dentro del barrio, cierto que se le sigue dando un trato importante, pero también se procesa una devoción y un seguimiento a las otras cofradías de pasión y también a las de gloria, entre las que está, bueno, está María Auxiledora, está la Virgen de la Alegría, es una parroquia que acoge muy bien el movimiento de hermandades, ¿no? Siempre lo ha acogido muy bien. Una belleza importante, unos hombres de trono con mucha complicidad con la hermandad, con mucha complicidad en el trono. Hay un gran valor ahí, porque son tronos muy pesados, es un gran recorrido el que hay, y volvemos a asistir en las cuestas de subida y de bajada, ahora va a tocar a la de subida, pero tocó la de bajada desde calle San Millán. Toques de campana, atentos, quedamos arriba con la Virgen del Gran, perdón, con la capuchinera. Vamos al momento de la salida de Saluta.